Dios les bendiga a todos los que están escuchando a través de este canal de YouTube. Les habla su servidor y el pastor Manuel Solís. En esta hora les traigo un video muy interesante del padre Luis Toro, donde él dice claramente que María fue que le plastó la cabeza al diablo o a la serpiente y no Jesucristo mismo. Él dice estas palabras, él mismo las dice. Esta es una mentira de un padre católico que para tratar de exaltar a María, miente para que María sea exaltada sobre Dios. Eso es así. Así es. Yo quiero que ustedes noten muy bien lo que el padre Luis Toro, el católico Luis Toro, dice en este sermón que da. Vamos a ver. Ya en el Génesis, ustedes deben recordar, cuando la mujer pecó y el hombre pecó, que había un problema con la culebra y Dios le dice a la mujer, ¿qué pasó? La culebra. Y le dice a la culebra por haber hecho esto, ta, 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 ta. Y después le dicen, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella le pisará, ella le pisará, ¿quién? La mujer nos dice, ¿qué mujer? Y por eso Jesús en la cruz le dice, mujer, porque es la que le está aplastando la cabeza a Satanás en la cruz. Oiga bien, ok, hasta aquí lo dejamos. Los católicos van a decir, ponga todo el video. Si ustedes quieren que pongan todo el video o quieren ver todo el video, vaya al canal de Luis Toro y ahí va a encontrar este video, ¿verdad? No cambia nada de lo que él dijo, si lo pongo todo o no. Lo que sí claramente vemos es que Luis Toro dijo que el que le aplasta la cabeza a la serpiente es María y no Jesucristo. Y usted va a ver que él con énfasis dice la mujer para tratar de exaltar en un intento de exaltar a María. ¿Pero qué dice la Biblia? Bueno, es muy interesante como Luis Toro, yo creo, no sé si sigue más el video aquí, vamos a ver. Presente en la cruz cuando su hijo está derrotando para siempre y definitivamente a Satanás, que está vencido. Ok, entonces, según él, María le aplasta la cabeza a la serpiente y Jesucristo triunfa, dice Luis Toro, ¿verdad? Pero el énfasis está en que él, en una manera desesperante de tratar de exaltar a María, dice que María fue quien le aplastó la cabeza al diablo. Incluso ellos tienen fotos y gente que han pintado a María aplastándole la cabeza a la serpiente. Pero qué interesante que si nosotros vamos a la Biblia de la nueva de Jerusalén, perdón, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de ellos, la Biblia más usada por ellos. Miren lo que dice en Génesis 3 15. Luis Toro dice que es ella el que le aplasta la cabeza. Pero mira aquí lo que la Biblia de los católicos dice enemistad pondré entre ti y la mujer y entre tu linaje y su linaje. Él te aplastará, él te pisará la cabeza. Oiga bien, los católicos tienen que subrayar estas dos letritas aquí. Mire, él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañal, ¿verdad? Él te pisará, él te pisará, dice aquí. ¿Y por qué entonces Luis Toro miente? Si la Biblia de ellos mismo dice que no es María que le pisa la cabeza a la serpiente, sino que es él. No es una ella, es él. ¿Quién es? Jesucristo. Lo vamos a comprobar con la Biblia en este momento. Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 16, verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién venció? Jesucristo. Colosenses capítulo 2, verso 15. Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quién triunfó? Cristo. Romano capítulo 16. Este es un texto clave. Romano capítulo 16, verso 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Oiga bien, ¿quién aplastará? Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Un último versículo que sabemos que esas heridas que nuestro Señor Jesucristo llevó son las heridas al cañal que hablaba la Biblia, que dice la Biblia que el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Por qué entonces el padre Luis Toro miente en decir que es María que aplasta la cabeza al diablo? La Biblia de ellos dicen que es Cristo. Dice él. Dice aquí, mire, él no dice ella. ¿Por qué miente? Romanos capítulo 16, verso 20. Dice que Dios aplastará en breve a Satanás. ¿Por qué hay mentiras entonces? Porque la religión católica está rodeado de esta doctrina de que María es la reina de los cielos. En un intento desesperante de exaltar a María, hay una desesperación de ellos de exaltar a María y no exaltar al Dios de los cielos. Ellos con sus labios dicen que adoran a Dios y que de una forma predican a Cristo, pero de una forma indirecta le dan la gloria a María más que a Dios. Ellos dicen que adoran a Dios, pero verdaderamente adoran a María. Y eso es idolatría, aunque ellos lo nieguen. Estas afirmaciones claramente afirman que Luis Toro miente cuando dice que María le aplastó la cabeza, cuando la Biblia misma de ellos dice que es Jesucristo que le aplastó la cabeza al diablo. Que el Señor les bendiga. Y católicos, si estás en esta religión, tienes que salir de ahí. Nada bueno vas a sacar de ahí. Métete a las iglesias de juego, a las iglesias de unción, a las iglesias de poder, a las iglesias donde se mueve el Espíritu Santo de Dios, porque Cristo viene muy pronto. Que el Señor te bendiga.